Papá, no seas tonta. Anda. Vos estás loco, papá. ¿Pero loco por qué? Porque te pido un poco de ayuda. No, 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 si vos sabés que yo lo haría de mil amores. Bueno, lo que te pido, Elías, es un poco de colaboración, apoyo. Tu sola presencia me ayudaría a convencer a tu hermana de que hacerte mi noviajo con María. Es que no es por tu pedido, papá, entendelo. Es por el momento en el que me lo sé, yo ahora estoy, estoy hecho bolsa por lo de Lucila. Yo ahora no puedo pensar ni en María, ni en Malvina, ni en Gabriela Sabatini. Gabriela, ¿no me vas a ayudar? Sos un chico, ¿sabés? Un chico. Y por todo lo que descubrió Tomás, papá me aconsejó que hablara con él, francamente. ¿Y le vas a decir toda la verdad? Sí. Según papá, con eso terminaría casándome con él. ¿Y eso es lo que vos querés? Supongo que sí. Sí. Es lo que quiero. Entonces, Benjamín tiene razón. Anda a buscar a Tomás. Tiene mucho que hablar. Te lastima eso, ¿no? ¿Qué? Que lo vaya a buscar. No. O sí. Pero no importa. Tomás no es para mí. No, no lo es. Así que no te preocupes. No seas tonta. Anda a buscarla. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué son esos delitos? Porque estoy preocupado. Y con justificación. Llego hasta acá y no están ni Lucila ni Renata. Y para mí eso es un misterio, mirá. Yo la dejé acá hablando. No sé, únicamente que se hayan ido al dormitorio a seguirla. ¿Qué se lo está dormido? No, no, no tengo la menor idea de lo que pasa. Nunca tenés la menor idea de nada. ¿Y se puede saber ahora por qué se logran conmigo? ¿Dónde pueden haberse ido? ¿Me podés explicar dónde se pueden haber ido? Mirá, si le pasó algo a Lucila y está de nuevo en un hospital. No te preocupes, viejo. Si le hubiera pasado algo a Lucila me hubieran avisado. Yo estuve con Lucila. Está bien. Deprimida, pero bien. Hola. ¿Ah, qué tal, viejo? ¿Está bien? ¿Eh? No, 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 aquí no están. ¿Pero cómo que las perdiste? Vos no cuidás nada, ¿eh? Bueno, bueno, está bien, no te enojes. No sé, no tengo la menor idea. A bailar seguro que no se fueron. Bueno, está bien, papá, no te enojes, tranquilo. Yo te aseguro que si llevo a saber algo te aviso. Muy bien. Hasta luego. Qué familias locos que tengo. Este lugar es hermoso. Mucho más hermoso de lo que pude imaginar. Está viva otra vez. ¿Qué? Tu mano. Tu mano está viva. ¿Quiere decir que estás conmigo? Claro que estoy con vos. Más de lo que crees. Quiero pedirte que seas mi mujer. ¿Tu esposa? Sí. Aquí, en Israel. Quiero que nos casemos. Que volvamos siendo marido y mujer. Colorada. Cómo te extraño. Ay, ay. Ay, no. No quieres decir cosquilla. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde te muerto? Ay, no. No, bueno, eso habría que verlo. Ay, no, no, no. Te salvo algo. Ajá. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Laureano? Permiso. Sí. Está como está. Es por culpa de su hija. ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿De qué está hecho usted de madera? ¿Cómo se atreve a hablarme de esa hija? Muy bien, bravo. Es la mejor comedia italiana que vi en mi vida. Disculpen que interrumpa la afirmación. Pero ¿no sería mejor que Lucila y Elías arreglen sus problemas sin que los padres se peleen? ¿Dónde está Elías? Está arriba. Pero creo que todavía no se durmió. ¡Suerte! ¿Y usted, señora? Será mejor que se vaya a su casa. No creo que quiera esperar a su hija, ¿no? Porque para mí, que hasta mañana, no baja. No, 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 no. ¿Venís a ver a Elías, supongo? Sí, abuela. Ah, ya. Le dije abuela. Puedo decirle abuela, ¿no? Pero claro que sí, porque ahora sos mi nieta. Lo venís a ver a Elías, ¿no? Sí. Acabo de llevarle un té. Se va a poner muy contento cuando te vea. Gracias. Soy yo, Rosalía. Ah, ¿y quién otra podía ser a esta hora? Ay, vamos, mujer, que tengo una buena noticia. Parece que Lucila y Elías se reconciliaron. Elías y Lucila se van a reconciliar y se van a volver a pelear miles de veces. Así son todos los jóvenes. Y si vos seguís tan pendiente de ellos, te vas a volver más neurótica de lo que sos. Hablando de neuróticas, quisiera saber por qué es que Helen te tiene dominada. ¿Qué tonterías estás diciendo? Lo sabes muy bien. A mí no me engañás. ¿Cuál es el secreto con el que te tiene agarrada? ¿Cuál es el secreto con el que te tiene agarrada? El portero me abrió la puerta, ¿cómo me conoce? Sí, el portero es un tipo inteligente. Dame la llave. Gracias.